El fin Sinceramente Viví la intensidad No sé si más Que otro cualquiera Jugué Sin descansar A mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Fuera importante Tomé Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Y así Logré seguir A mi manera Porque sabrás Que el hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni recordar No hay que sufrir Puedo llegar Hasta el final A mi manera Más Viví un amor Que para mí Fuera importante Tomé Solo la flor Y lo mejor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Y así Logré Seguir A mi manera Tal vez Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Y ahora sé Y ahora sé Que fui feliz Que si lloré Tal vez amé Y todo fue Puedo decir A mi manera A mi manera A mi manera A mi manera Tal vez Gracias por ver el video